¿Qué es la iniciativa de la Junta Andalucía? Con su paro nos lo hemos comido prácticamente y ahora nos vemos abocados a una ayuda familiar que en muchos casos ni siquiera tenemos ayuda familiar y sobre todo pedir a la Junta Andalucía lo que presentó a la estación de Madrid, un plan industrial que ya llevamos casi 22 meses de que se firmaron los acuerdos y por el parque industrial de Santana no ha aparecido nada. Por lo tanto la Junta Andalucía creo que tiene que exigir un cumplimiento del acuerdo y que se cumple y que traiga industria a esta ciudad donde hay más de 9.000 parados y casi un 50% de paro. De hecho la gente en la ciudad se está aborcando en las firmas porque es que la situación que tenemos en la ciudad es insostenible y desde aquí exijo a la Junta Andalucía que cumpla los acuerdos pactados, que no nos dé más milongas ni más mentiras y que cumpla ya con los acuerdos. La máxima posible es con la intención de presentarla a la Consejería de Innovación y que vea la inquietud que tiene esta ciudad y esta comarca entera, que es que han cerrado Santana, que han sido ellos los que han cerrado Santana, los trabajadores no queríamos cerrar Santana y por lo tanto tienen que atraer industria no solo para recolocar el colectivo B y C sino para el resto de la ciudad entera. El máximo de firmas posible, con estas firmas se tendrá que ir a la Diputación, a la Consejería y hacerle ver a estos señores que no han cumplido lo que firmaron, de puño y letra por parte de ellas. Pues se va a recoger durante hoy jueves, mañana viernes y el sábado. Aquí en las ocho puertas y en el paseo estaremos jueves, viernes y sábado, mañana y tarde y en el Alcampo igual y en la oficina de empleo estaremos por la mañana jueves y viernes. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, la Junta nos da esperanzas, pero como tantas personas también han dado al colectivo A y también han sudado lo suyo para tener su póliza, su prejubilación mejor dicho, pero esperemos que sí, que ellos tienen que ser conscientes, ellos son conscientes de lo que vive Linares, Linares es una ciudad industrial y aquí no tenemos campo ni tenemos nada, aquí dependemos de la industria y si la industria se cae el comercio se cae, de hecho todos sabemos que se están cerrando cada dos por tres comercios, la gente no consume. Sí, se ha solicitado una reunión en la Consejería de Innovación allí en Sevilla, a máximo harto nivel y también se ha solicitado una reunión con el alcalde de la ciudad para ver qué nos puede contar. La hemos pedido con urgencia, a ver si pudiera ser antes del 31 de diciembre y estamos a la expensa a ver si nos dan la reunión, porque la necesidad es que aprieta ya, es que hay gente que no está entrando dinero en su casa. El 14 de febrero era en su conjunto y Comisión Obrera y UGT firmamos unos acuerdos de cerrar Santana, porque ya no había producción, no había venta, pero se finiquitó Santana con el compromiso de cumplir con los distintos colectivos, con el A, con el B y con el C. Y hoy nos encontramos con el colectivo C de que no tienen perspectivas de futuro ninguno y por lo tanto nosotros desde Comisión Obrera y UGT hay un compromiso de que la Junta de Andalucía cumpla con el acuerdo en su totalidad. Y por lo tanto vamos a hacer una piña, todo Linares y la comarca, para que la Junta de Andalucía busque empresas para traerle aquí a Santana para que Linares siga siendo un pueblo industrial como ha sido durante siglos. Y por lo tanto no nos vamos a amordar a que la situación es de crisis, de que está la situación muy mal. Aquí esa situación estará mal, pero los compromisos tienen que cumplirlos y si tenemos que ir al gobierno central, al Ministerio de Industria, inclusive, iremos y pediremos esa reunión porque aquí tienen un compromiso, no solamente la Junta de Andalucía, sino el gobierno central, de que este pueblo industrial no puede desaparecer. Y por lo tanto con la ciudadanía de Linares y de la comarca vamos a conseguir que aquí vengan empresas y que Linares tenga futuro y que no se hunda como se está hundiendo en la actualidad. Bien, nosotros hemos tenido una coordinadora, los dos sindicatos y hemos establecido una serie de movilizaciones. Lo primero que hemos hecho ha sido recoger firmas para que eso nos sirva a nosotros para cuando vayamos a la Consejería de Empleo, en esa reunión que tenemos solicitada desde las dos federaciones. En ese escenario queremos también llevarnos el respaldo de los tres partidos políticos que componen el Ayuntamiento de Linares, de la Diputación también y de la Delegación de Innovación también de Jaén. Ese espaldarazo nos lo queremos llevar para que desde la propia Junta de Andalucía vea que desde Linares no estamos dispuestos a que esta situación se mantenga y los activos se le cedan al Ayuntamiento. Si eso tiene visos de solución y de posible futuro para que traigan empresas aquí, se lo exigiremos porque nosotros no vamos a permitir que chatarreen lo que es Santana. ...firmas que quiere trabajar. Y si no, para los hijos y los nietos. Venga, trabajo para los hijos y los nietos. La pequeña firma. ¿Qué es para el plan de la industria de Linares? Si no, ya para nosotros, por lo menos para la gente joven. ... ... ... ... Adiós.